No quiero que vayas a la hacienda. Mariana está muy deprimida. Me urge sacarla del departamento. Ese lugar está en el pasado. Y ahí es donde tiene que estar. ¿Y esas niñas? Eran sus primas. Eran como sus hermanas. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Tomás. Fue muy buena idea venir por acá. Veo que alguien ya se ha enamorado de este lugar. Fue amor a primera vista. ¿Tomás? ¿Eres tú? ¡Mamá! Son las cosas de Tomás. ¿Qué hiciste, Mariana? Lo preparé para su llegada. Yo no me quiero quedar aquí. Tú no estás bien. ¡Mamá! ¿Dónde estás? Aquí hay algo macabro. Macabro. Ustedes pertenecen aquí... ...y aquí se van a quedar. ¡Aquí no! ¡Aquí no!